...del documento que presentó este viernes al Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, el ex presidente Tabaré Vázquez, con un equipo coordinador que también lo integra Miguel Fernández Galeano y Ricardo Erlich. El plan estratégico es una respuesta al impacto de esta pandemia, a preguntarse también qué pasará y qué hacer el día después. Estamos en contacto vía Zoom con Ricardo Erlich, coordinador de este plan estratégico nacional y presidente de la comisión del programa del Frente Amplio. Buenos días, Erlich. Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, bienvenido. Bueno, repasemos un poco cuáles son los puntos que destaca este plan. Primero, no es un plan estratégico, son propuestas para un plan estratégico y lo que creo que es importante destacar es que fue hecho en un ámbito no político partidario, fue hecho a solicitud del Frente Amplio, pero con esas características. La propuesta, el trabajo que se realizó, que comenzó el 17 de marzo, es decir, era muy temprano cuando empezó todo el proceso de la pandemia en Uruguay, la propagación de la pandemia en Uruguay, construyó primero grandes escenarios, había que estudiar las alternativas de propagación del virus. La idea era poder contribuir con ideas, con propuestas para las salidas sobre el impacto de la pandemia, por lo cual los distintos escenarios de evolución de la pandemia y el impacto a todo nivel, social, económico, etc., era importante analizarlo. O sea, que primero se hizo eso y después se generaron una serie de propuestas en áreas que van desde los aspectos sociales, en todos los aspectos, el daño al entramado social, el impacto sobre el trabajo, lo que implica la problemática del confinamiento en los distintos sectores de la sociedad y en las distintas franjas etarias, el impacto en las relaciones humanas, en la cultura y el impacto en lo que tiene que ver con producción y trabajo, en todos los grandes ejes centrales en la economía nacional, desde el agro al transporte o el turismo, etc. En función de eso, entonces, se elaboraron una serie de propuestas y una serie de conclusiones generales, o digamos, de propuestas principales. Lo primero era que se preveía que, más allá del escenario de propagación, de virus que tuviera lugar en Uruguay, los impactos a nivel social, económico, los impactos en nuestro país iban a ser importantes y duraderos. Duraderos que implicaba que iba a llevar un largo proceso, un largo trabajo, que el país salga adelante, lo cual entonces requería imperiosamente de acuerdos nacionales, un acuerdo nacional, acuerdos de políticas de Estado. Pero al mismo tiempo, se requería un... Para sacar adelante el país en el contexto mundial, se anuncian nuevas reglas de punto de vista de intercambios, de punto de vista económico, financiero, de nuevos equilibrios internacionales, donde el país tiene que lograr navegar. Bueno, se tiene... Entonces, no se espera un largo camino que requiere un esfuerzo de toda la sociedad. Por lo cual, se enfatiza también lo que llamaríamos el acuerdo, un acuerdo nacional donde los distintos sectores de la sociedad tienen que hacer un esfuerzo acompañando entonces ese camino. Es un resumo muy apretado de lo que contiene el documento con las propuestas. Está bien. ¿Qué se espera? ¿Cómo sigue esto? ¿Se espera que esto lo consiguiera el Frente Amplio y haga suyo estas propuestas como de la coalición? Bueno, fue presentado a la Secretaría de Ejecutivo del Frente Amplio porque fue la fuerza política que solicitó al doctor Vázquez la coordinación de un trabajo en esa dirección. Pero el objetivo es aportar, aportar al país, aportar a la sociedad y sería, digamos, muy bueno que la pudiera también colaborar en lo que pueden ser las confluencias, confluencias políticas que entendemos que se requieren en este caso. El Frente Amplio lo va a considerar, las hará suyas total, parcialmente, las impulsará, en fin, eso es la política que tiene que decidir. Usted trabajó en la coordinación de este documento, también es presidente de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio. Y en ese sentido, según publicó Búsqueda, la Comisión compartió entre los principales dirigentes del Frente Amplio un documento con lineamientos vinculados a la Ley de Urgente Consideración que sirvan de insumo para el reposicionamiento. Allí se cuestiona la oportunidad de la Ley de Urgencia presentada por la Alianza de Derecha y Ultra de Derecha, denominada Coalición Multicolor. Se dice que la ley es una forma de hacer política autoritaria que amenaza el sistema democrático y pretende desmantelar desmantelar reformas estructurales creadas por Uruguay Ballista, luego renovadas y mejoradas en los últimos 15 años, que el contenido y la forma que expresan con claridad los intereses e intenciones de la Alianza de Derecha económicos globales ligados al capital financiero internacional y al imperialismo de los sectores del agronegocio vinculados a la exportación de las cámaras empresariales y de componentes de ultraderecha que expresan el pensamiento cívico-militar de la vieja doctrina de la seguridad nacional y que la Alianza Gobernante actúa como si fuera un ejército de ocupación en territorio enemigo conquistando o en un territorio que necesita ser liberado de un gobierno ilegítimo. ¿Es compatible este posicionamiento con el acuerdo nacional y la necesidad de una pública de Estado? Bueno, María, con el texto adelante, yo no lo tengo, pero lo que le quiero señalar es lo siguiente. Primero, me sorprende un órgano de prensa, bueno, que se le presta atención a un documento interno de la fuerza política. Por supuesto que se le presta atención a esos detalles. Detalles no. Está hecho un documento de trabajo de una comisión que refleja las reflexiones en la búsqueda de una síntesis y da opiniones y expresa sentimientos frente a lo que es la ley. No me corresponde a mí hablar de lo que la fuerza política tendrá que analizar y ver si hace suyo, si comparte o no comparte, en parte o en su totalidad. Hay expresiones muy fuertes, creo que eso refleja la preocupación, preocupaciones y sentimientos. ¿Pero es posible un acuerdo nacional? Pero no podría ir más allá en lo que no es un documento del Frente Amplio, sino es un documento de trabajo de la comisión de programa que sigue estudiando distintos aspectos del contenido de la ley de urgente consideración, del proyecto de ley de urgente consideración. Entiendo, la pregunta era si es posible un acuerdo nacional. No, o si no es contradictorio, quizás, Juan. No, por eso, si es posible un acuerdo nacional con una fuerza que entiende que el gobierno defiende intereses del imperialismo. En el segundo, yo le diría que la lectura tiene los dos sentidos. Si el acuerdo nacional es necesario, tal vez haya que pensar que la ley de urgente consideración, por lo menos en su formulación, con la totalidad de su articulado, no es el mejor camino hacia ello. Ah, ese no acuerdo. Ahora, Erlich, de lo que le leía Juan Miguel, a mí realmente me choca mucho ese párrafo en el cual hablan del gobierno como que actúa como un ejército de ocupación. Creo que esa metáfora bélica es muy violenta. Le repito, no tengo el texto que usted tiene adelante, por lo cual creo que debe ser así, con el énfasis que usted le pone, expresa sentimientos y preocupaciones de amplios sectores, y no califica, creo, no recuerdo la escritura exacta, califica lo que se representa la ley, no califica a las personas y al gobierno. Dice, la alianza gobernante actúa como si fuera un ejército de ocupación en territorio enemigo conquistado. El acuerdo nacional es absolutamente imprescindible, y eso requiere entonces acercamientos, el acercamiento implica ceder, ceder de todas las partes, implica aproximarse a los otros sectores. Entonces, creo que es algo que tiene que ser recíproco. Sí, está bien. Se entiende, pero por eso... Se pueden expresar preocupaciones, sentimientos, propuestas, y después recorrer el camino del acercamiento que enfatiza, y lo enfatiza de manera muy particular, el documento que coordinó el doctor Vázquez. El doctor Vázquez. Claro, ahí la pregunta es, ¿qué tan difícil es el acercamiento cuando vos planteas que los intereses y las intenciones de la alianza de derecha son los intereses económicos globales legados al capital financiero internacional y al imperialismo, de los sectores del agronegocio vinculados a la explotación, de las cámaras, y de componentes de la derecha que expresan el viejo pensamiento cívico-militar? Le contesto con mucho gusto, le contesto con mucho gusto. Me invito a una entrevista para hablar de la propuesta coordinada por el doctor Vázquez, pero le contesto con mucho gusto. Le vuelvo a insistir, los caminos del acuerdo son de ida y vuelta. Hablando entonces ahora en relación a lo que el Frente Amplio puso arriba de la mesa, creo que el Frente Amplio concurrió a una reunión con la Presidente de la República, presentó un documento y mantuvo una actitud firme hasta ahora, buscando acuerdos de respaldo en lo que es la situación compleja que estamos viviendo, y ha enfatizado el tema de la búsqueda de grandes acuerdos nacionales. En ese contexto, también la presentación de la ley de urgente consideración en los momentos en que vivimos, con todo su contenido, es un tema complejo y problemático que no va en la dirección que desearíamos. Erlich, hablando de las propuestas del Frente Amplio, el 31 de marzo, como usted recordaba, el Frente le llevó al Presidente de la Calle Pou un conjunto de propuestas para enfrentar la pandemia. Después de esa entrevista, al otro día, la bancada parlamentaria presentó una medida que no estaba en esa presentación, que era la de que el gravamen a los cargos políticos no fuera por dos meses, sino que fuera, que se extendiera, que quedara fijo. Después, el 21 de abril, unos días después, Astori dijo que una medida que sería oportuna e interesante sería la de grabar los depósitos de los uruguayos residentes en el exterior, pero esa propuesta no fue luego recogida por el Frente Amplio. El 6 de mayo, la bancada de diputados del Frente presentó siete proyectos de ley y cinco minutos de comunicación también sobre temas del coronavirus, y ahí apareció la idea de limitar los despidos, la posibilidad de despedirle a las empresas. Prácticamente enseguida, Mujica, el senador Mujica, dijo que la idea era inviable y no era positiva. Luego, como de lo que estamos hablando, Vázquez presentó estas ideas para un plan estratégico, y ahí tampoco estaba la propuesta de Astori, aunque Vázquez dijo que estaba de acuerdo, y tampoco está lo de la cuarentena, que Vázquez había dicho en un principio que sí estaba de acuerdo. Le hago toda esta hilación, porque parece que en el Frente tampoco hubiera afinado el funcionamiento para hacer una propuesta única, han ido muchas idas y venidas. Bien, usted está manteniendo un diálogo muy particular, está centrando y orientando la entrevista hacia aspectos importantes y que parece que hay que subrayar algunos puntos. La búsqueda de acuerdos no implica que mientras se busca construirlos, uno no señale lo que piense, no busque proponer, sobre todo a nivel parlamentario y a nivel de las dirigencias políticas, lo que entiende que son las mejores soluciones y que señale lo que son los problemas, los problemas que ve, las dificultades, los errores que se pueden cometer. Eso me parece que es absolutamente necesario, imprescindible en un contexto democrático. Por otra parte, lo que refiere al documento presentado con el doctor Tavaré Vázquez, es un documento muy amplio que contiene una serie de medidas muy generales, no incluye todas, y eso se señala, y creo que el doctor Vázquez lo comentó personalmente con claridad. Lo que entiendo es que la generación de propuestas y la diversidad de propuestas forman parte de lo que es la vida política en democracia. La construcción de confluencias y de alianzas, además, es un tema natural y central en ámbitos como el ámbito parlamentario, que es la caja de resonancia de la ciudadanía, pero requiere no solo acuerdos y confluencias de dirigentes, requiere de las cúpulas políticas, requiere un acompañamiento de la sociedad para recorrer ese camino. Entendemos que los tiempos que nos esperan van a tener fuerte impacto en la vida de la sociedad. Hay que asumir lo que son imperativos éticos en apoyar, en preocuparnos por los sectores más vulnerables, pero se requiere que toda la sociedad, desde todos los sectores, aporte, gane un esfuerzo para recorrer ese camino. Y lo que es necesario es que las estructuras políticas sepan encauzar ese proceso. Eso hace a la viabilidad, a la fortaleza de nuestro país en los próximos tiempos. Va a ser muy complejo navegar en ese mundo post-COVID, tal como se anuncia. Bien. Desde la oposición, que ahora es el oficialismo, se critica la falta de anticipación del Frente Amplio del Gobierno frente al COVID-19, y que este documento se empezó a elaborar después. A ver, miren, les recuerdo que la demora en la designación de las autoridades de ACE. Les recuerdo lo que implica todo lo que ha sido la infraestructura de telecomunicaciones, de informática que tiene el país y la relevancia que cobró en este momento. Les recuerdo también toda la infraestructura que se construyó y lo que significa el Sistema Nacional Integrado de Salud para enfrentar situaciones como la actual o la infraestructura a nivel de políticas sociales, por ejemplo. La pandemia comenzó a nivel general muy tempranamente este año, con algunos antecedentes a finales de este año. Me remito al impacto del país del hemisferio norte de Europa y Estados Unidos en cuanto a las respuestas y lo que ha sido la respuesta y la capacidad de respuesta a nivel tanto del país como social en Uruguay. También, por mi inserción profesional científica, he visto como jóvenes científicos, especialistas, virólogos altamente calificados de distintas instituciones universitarias e institutos Paster, muy tempranamente este año, tomaron contacto con colegas, con instituciones que estaban en primera línea viendo avanzar esta pandemia y empezaron a preparar alternativas para poder hacer frente a la misma nuestro país. Desde el ámbito académico-científico, pudo establecerse un vínculo que creo muy positivo con el propio Ministro de Salud Pública, que ha permitido poner a disposición de la respuesta a país una infraestructura y capacidades humanas que fueron construidas durante mucho, mucho tiempo y que además empezaron a estar alertas en forma temprana. Es eso a lo que le puedo responder. Perfecto. Ricardo Berlitz, muchísimas gracias por esta entrevista. Por favor, han sido muy amables. Hasta luego, a las órdenes. Muy bien.